¿Qué tal? Otra vez estamos aquí en la casa del árbol y pues nada más quería hacer una pequeña revisada de cómo va la ceiba el experimento pues ha ido muy bien podemos ver que aquí sigue esta parte que le cortamos esta era la parte de abajo y bueno, ya se ve muy bien, todo esto es lo que le ha crecido le ha crecido esta rama de aquí, de este lado le ha crecido esa otra de aquí y le ha crecido esta chiquita que apenas ahí va pero pues segura, segura va muy bien bueno, pues nada más era eso, quería enseñarles que ya está bien frondosa y pues que me gusta mucho cómo se ve esa y pues también ahorita quiero enseñarles cómo es que se ve la parte que le cortamos de arriba, la que era el esqueje esta pues era con seguridad que iba a funcionar y la otra que les voy a mostrar a continuación es pues la que verdaderamente queríamos ver cómo iba a reaccionar sí, muy bien, pues esta de aquí es la que era el esqueje la que era la parte de arriba de la planta que les acabo de mostrar como vemos aquí, pues yo me imagino que ya hizo raíz ahorita la planta ya tiene las hojas bastante levantadas las tiene muy bonitas no le he podado ninguna de las que se le quedaron de la última vez que, pues desde cuando lo cortamos no se le ha hecho nada más que dejarlo ahí quietecito y que no le pase nada ahora pues como vemos, ya todas las hojas que tenía antes pues ya brotaron, los retoños están muy bien están sanos y pues al parecer funciona el experimento aquí lo que podemos hacer, pues sería quitarle algunas hojas que son las más viejas por ejemplo esta de aquí, que está un poco amarilla esta ya se la podemos quitar estas que son como, más bien le vamos a quitar las que sabemos que ya tenía cuando recién lo cortamos que pues como esas se desgastó un poco la planta en hacer que sobrevivieran pues se las quitamos con el objetivo de que esas ya no se esfuerce tanto en que sigan vivas y pues se concentren más que nada en las que están aquí que son pues las nuevas, las que ahora van a ser las que van a tener un tiempo del follaje de este arbolito y pues sí, es un poco exagerada la poda pero con eso vamos a asegurar que le broten muchas más y que se vea mucho mejor nuestro esqueje entonces pues eso era todo lo que quería enseñarles así es como se queda ahorita se ve ahora muy chiquito se veía mejor antes, yo sé, yo entiendo pero pues el objetivo de esto es que vamos a ver que esto le va a salir más rápido y se le va a ver mucho mejor cuando le salgan pues todos los nuevos brotes entonces pues eso era todo solo quería enseñarles eso por hoy y que les vaya muy bien hasta luego